¡Suscríbete al canal! Y ya veremos, es bueno que subiremos, pero a ver, están con brinditas de nieve, pero sobre todo es que hace un frío que te cagas. Bueno, venga, vamos a subir y bueno, seguimos. Bueno, aquí vamos. No sé si se ve al torni detrás, pero supongo que sí. A ver, así. Me quedamos tratando un poco. Al Matagals. Ya veis que hay nievecilla, pero bueno, está como polvito. Bastante frío. Bueno, así va al Matagals. Mucho de contacto, mucho frío. ¡Bravo! ¡Vasí, vamos a subir! ¡Vamos 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 a subir! ¡Zey! ¡Vamos a subir! No sé lo que es, pero a ver, mira, Montserrat está allí. ¿Eso lo mismo es? Yo qué sé, yo es que no me viento, pero como se ve así muy... Bueno, sí, aquí está el Tividago, una zona ya de nevado, ya todo aquí, sí, que ya va a ser el Tividago. El Tividago mejor está por aquí. ¿El qué? ¿El qué? Eeeh... ¡Ah! No aparecen iguales, creo que no. No, no, porque aquí está... Mira, 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 está allí, no, está muchachos para allá, no, no, nos hemos venido mucho más para acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mirad que viento, tíos Qué pasada de viento, mira Qué pasada, tíos Mira, mira cómo van las hojas Ahí van las hojas para arriba Frío, que te cagas Esto sería, no lo sé Bueno, aquí, no sé, oye la cámara un poco sucia Glacera, como queráis, no lo sé, como se llame Aquí estamos los dos, que nos vamos los dos juntos Y ya está, bien bajo Y los perros se ponen para abajo No se ponen para abajo Bueno, estamos subiendo ahora las agudas Es por el lado que realmente hay que subir O el correcto GR5.2 Y hasta aquí sopla viento arriba Pero aquí estamos un poco resguardados Donde estamos aquí, pues, medio va muy bien Y ahí está como la tertera, ¿ves? Yo estuve por ahí cerca, pero no sabría el punto Bueno, pues nada Ahora sigo, arriba ¡Ostras! Muy bien Se va agoteando y se va creando nuevo, ¿no? Es que no sé, estamos ¿Qué podemos tener? Un grado 2 o algo así Un grado 2, ¿no? Creo que haya mucho más Ahora no se ha cortado el muestro Pero poca cosa Estamos bastante frío Bueno, pues vamos a seguir Bueno, estamos en... Nada, las agudas Estamos subiendo Entonces hemos subido Bueno, unas piedras bastante marillas El camino este que sube Y vamos a bajar por Pasavets A ver si se pide Vamos a bajar por Pasavets Y... Y ahí seguramente De Pasavets Iremos carretera para adelante Porque a mí no hay una vuelta Bastante mala, ¿vale? De bajada de piedra Y... Los pies, digamos Hay muchos huecos, ¿vale? Bueno, pues venga Vamos a darle para abajo Y vamos a seguir Bueno Pues... Me encuentro en una situación Un poco surrealista Porque estábamos allí Hace nada Sentados Se ha ido Ángel Al lavabo Y... Y lo he perdido Es que no sé dónde está Estoy yendo para allá Para arriba Para abajo Y me hay forma de encontrarlo Entonces Pues no sé He cogido la cámara Digo, me voy a buscar A ver si lo encuentro Porque ya me estoy empezando A preocupar un poco No sé Este camino ¿Dónde llevará? ¿Dónde llevará? No sé ¡Hombre! ¡Madre mía! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Te he visto a lo lejos Intentado a pillarte Menos mal, menos mal Pero vas lanzado, tío No te pillaba Menos mal Para un momento A hacer cosas Y nada Un segundo Y... El toni Que se ha alargado Mira, mira, mira Qué profundidad Tíos Qué profundidad Es increíble Mira, mira Increíble Es increíble Increíble Aquí hay que ir aunando Porque te puedes pegar un... Un enganchado A un hoyo vago Y esto es una pasada No sé si nos hemos equivocado Ahora vamos a ver Si no lo volveremos Ahora un poco más atrás Vamos a ver A ver cómo pinta el camino Pero casi no pasa nadie Pero que casi no pasa nadie Muy guapo, ¿eh? Si no, es como la parte De las alguras Allá arriba Y... Hombre, es salvajillo El camino, ¿eh? Salvajillo porque no se ve Sobre todo Y no te puedes fiar Porque te metes el pie En el hoyo En un momento En un momento Metes el pie Aquí una piedra Aquí un hoyo Y... Salvajillo, ¿eh? Hemos cogido el camino A lo seguro y fácil Esto es el más fácil Este es el fácil Mirad qué caída Por ahí para abajo Para despeñarse Bueno, nada Vamos Vamos para abajo Poco a poco Es que claro Había otro Que no sabemos si nos llevaba Por lo alto las piedras Un poco muy pegadas Y ahorita no me lleva el ángel A Luisaura A esto A esto A las mierdas estas Ah, bueno Unas cosas sencillitas Unas cosas sencillitas Ay, ay, ay El guía ha fallado Y el guía ha fallado A ver Me refiero yo Que he fallado De momento medio agarra Tenemos suerte Que medio agarra Más o menos Mira, vamos por aquí Parece que aquí está un poco Ya está No, pero mira Ves ahí ya De alguna manera Podremos salir abajo Yo creo que sí Que al final saldremos Si no nos matamos antes Saldremos Ahí o ahí Bueno, es que está río Pero Toni Esto comparado a la Luisaura Esto no es nada Esto es Esto es Nada, nada Acostumbrado a aquello Que te tiraba Si sabías Que tenías que buscar Con qué palo Con qué árbol paro Si ¿Qué te decías Contra aquel pararé? Porque yo era barro Y era barro Y más inclinado Vale, a ver Mira, por ahí parece que No, que por ahí está También hay un poco por ahí Bueno, supongo que aquí Cada uno baja Por donde le parece Por eso está un poco así De ninguna manera Excursiones RT3 Esto es lo que hay Más vale que no venga nadie Correr poco La aventura No es hora No es hora No me voy a caer al árbol Vale Estamos acabando Desniveles negativos Desniveles negativos Sí Estamos probando Estamos haciendo un test De las bambas Y estamos testeando A ver cómo A ver cuál es el límite De agarre Hasta que te caes Vale Pues ¿Qué? Por aquí, ¿no? Sí Bueno, bueno Chicos Que esto ya lo tenemos Mira, mira La carretera Que maja Mira la carretera Que maja Lo único que no hemos dicho Es que ahora nos quedan Cuánto era 5 o 6 kilómetros De carretera A lo mejor Sí, pues allá vamos Hasta llegar al coche Pero Pero bueno Es que claro La duda del otro Es que mira Ves Que está ahí Es que iría por ahí Es que Vete a saber A lo mejor Sí va bien Pero Lo mismo era muy malo No lo sabes No lo sabes Es verdad Que han llevado por más Esto es todo Sí, estaba lo de la soja Y de vez en cuando Se estrechaba Y se complicaba ¿No? Se ponía todos los arbolillos Eso en el medio Y Tampoco No está finalizado No pasa nada Y es claro Y Mira, pues por aquí baja la gente Mira, por aquí está la marca Algún loco ha bajado Sí, por aquí está la marca De bajar De bajar o de subir Bueno, subir También Habrá quien suba Bueno, pues Vamos a hacer un poquito de asfalto ¿No? Para variar ¿No? Así hacemos el tren o de todo Claro Un poquito de asfalto El cartel El de este Ah El de la selva Ahorita llegaron a la selva Y aquí Bueno, son más cosas Marcial, Albusias Bueno, varias cosas y demás Y Y ya está Y aquí vamos a enseñar el caminillo Podemos enseñar el cartelillo este Que había aquí Bueno, pero voy a mirar tiempos Que si no Nos cuentan que lo meto otro rato Luego lo paro Desnivel 2050 positivos 2050 negativos Sí, y ahora El charro está grande Distancia 2800 Media 4,4 por hora Muy despacio Pero claro Es que Eran muchos caminos Y mucha tontería Hemos parado Nos hemos comido bocata también ¿No? Bueno, 4,4 Distancia media Y T3,55 minutos El kilómetro 13,40 T3,40 minutos El kilómetro Que luego lo ha cambiado Y ya está ¿Vale? Tone mucho más Lo pauso Ahí luego lo Lo guardo Vale, pues Ya, no, salimos Salimos del sobracón ¿Saludamos a la gente o qué? Que mandamos Un saludo al Guillermo Al Alberto A Carlos Sí, sí Los que te acuerdes Tú, yo no me acuerdo Al doctor Francisco Al Javi F También A Javi A Cuchillo Al Manuel Sí, el A Cuchillo Lo iba a decir Bueno, da igual A todos Un saludo Que no nos hemos acordado De vosotros hasta ahora No hacía falta decirlo Bueno, pues venga Aquí dejamos la aventura ¿Vale? 21 kilómetros Casi 2.000 y algo Positivos ¿Vale? Venga Hasta otra Adiós Esto es toma falsa Luego esto A partir de aquí Cortamos Vale Antes de esto Cortamos Vale Yo me pierdo Tú ahora graba Para ti Tú graba A ti Con que tú grabe Mirándote a ti No Bueno O para adelante Como tú quieras Yo me quedo atrás Y tú graba Para adelante O yo me quedo delante Y tú graba Para atrás Y ya está Y yo no sé No, tú quédate por aquí Y yo sigo Vale Y tú Di lo que tú quieras Lo que pasa Bueno Y ya está Y si quieres Luego llego Y digo Que me ha dejado Me cago en Dios Me paro a cagar un momento Y te has ido Y yo diciendo ¿Dónde está este hombre? Y la cámara Y tal Ya que seas ¿Sabes? Vale Bueno Te paras un momento Te digo yo Ya te gritaré Vale, vale Te grito Y entonces Te grito Y tú ya no A ver si sale Llego a la misión ¡Gracias por ver!